Buenos días y bienvenidos a su programa Indie Gestión Pública. El día de hoy les tengo la solución para el absurdo problema de las fotomultas en Saltillo y en otras ciudades donde se está implementando este sistema. Lo primero que tengo que decir es que esta cámara que ustedes ven aquí es una de las mejores que hay en el mercado, es capaz de tomar en una resolución de 4K, tiene una sensibilidad de ISO cuarenta y tantos mil, tiene un lente cinematográfico, es full frame y apenas, apenas llega a una fracción de los 63 mil dólares, no es ni 10 por ciento de los 63 mil dólares que está cobrando o le están queriendo cobrar o dice el proveedor del municipio valen las cámaras que está utilizando. Así es que pues lo primero es pedir a las autoridades que no dejen que nos piquen los ojos o que no nos los piquen ustedes, porque eso cabría dentro de los temas que normalmente tratamos aquí que son, como saben, pendejadas, chingaderas y cuando sale algo bien, chiripas. Pero en fin, vamos a ver cómo resolver el problema de las fotomultas, todo lo que tenemos que hacer es tomar una botella de coca cola previamente vacía, la pueden tirar o se la pueden tomar si quieren padecer obesidad como yo, les digo que la vacíen y la aplasten ligeramente para que no quede tan gruesa. Una vez hecho esto, van a taparla con fuerza para que no vuelva a entrar el aire. También van a necesitar una tira de velcro que pueden conseguir en cualquier ferretera y la van a enrollar de esta manera. Una vez hecho esto, tienen el sistema perfecto para olvidarse de una vez por todas de las fotomultas. Lo único que tienen que hacer es pegarla detrás del acelerador de su coche. Así, nunca rebasarán los límites de velocidad y se podrán olvidar efectivamente del tema de las cámaras carísimas de 63 mil dólares y de las fotomultas. Buenos días.